de la elección de los consejeros constitucionales y la verdad es que ni en las calles ni en las conversaciones se ve demasiado entusiasmo. Los expertos coinciden en que hay muy poco interés ciudadano en esta nueva votación. Y es que va a ser la elección número 9 en menos de tres años y por eso los especialistas hablan de un agotamiento electoral. ¿Podrá revertirse eso de aquí al 7 de mayo? Veamos esta nota. 11 días más y... ¿Sabe que hay elección este 7 de mayo? No, no estoy informado de las votaciones. Nuestro país vivirá una nueva elección. ¿Sabe qué es lo que vamos a votar? Sí, que en realidad el tema no me interesa. Más claro imposible. Este es el panorama ciudadano cuando queda muy poco para las elecciones de consejeros constitucionales. Desinterés sobre una cita que reunirá una vez más en las urnas a chilenas y chilenos. Para los nuevos constituyentes me imagino yo. Efectivamente este 7 de mayo 353 candidatos compiten para ser uno de los 50 consejeros constitucionales que deberán redactar una propuesta de nueva constitución la que será sometida a un nuevo plebiscito el 17 de diciembre de este año. Puede verse que las campañas han tenido un muy bajo perfil y al mismo tiempo hay muchos candidatos que son desconocidos. Hay que reconocer también que la agenda pública se ha centrado en nuestra materia y también un cierto agotamiento electoral. En menos de tres años, ocho elecciones hemos vivido los chilenos. El plebiscito de entrada, las primarias de gobernadores, la votación de convencionales, gobernadores y alcaldes, la segunda vuelta de gobernadores, la primera y segunda vuelta presidencial con parlamentarias incluidas y el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Todavía no sé por quién voy a votar. Aún estoy en duda. No sé por quién votar todavía. Hay muy pocas informaciones en cuanto al proceso. Probablemente en los últimos días haya un mayor movimiento de interés por parte de las personas dado a la proximidad del acto electoral y dado que el acto electoral tiene un carácter obligatorio. Si no quieres tener una constitución hecha por alguno de estos pelados, este próximo 7 de mayo, vota por el 7. Pero en medio del desinterés ciudadano, este video de campaña de la candidata del PPD, Natalia Pierguentili, desató la molestia de la UDI. Porque en él se utiliza la imagen del fundador del partido, Jaime Guzmán, junto a la del ex convencional, Rodrigo Rojas Bade. Haciendo una comparación con alguien que fue condenado por la justicia, que fue cero aporte en el proceso constituyente. Una comparación muy odiosa. En eso también reconocer y nobleza obliga que la candidata Natalia Pierguentili me reconoció que había sido un error. Clima político y ciudadano que rodea una elección que hasta ahora parece no prender del todo.